Puta, no te he mirado. ¿Qué hago, mamá? Sí, sí, me voy a matar. Mira el putito mío. Mira. Una chiquitina chupando chupete. Comienza por casa. Todas las compras se realicen esta semana. Estarán ayudando a la campaña invierno de fecho para el cine. La esperanza no tiene fe. Estás enfrentando una dura prueba de la existencia. En su opinión, en su opinión, buenas actividades comunes sexistas. Toda una actividad comunes caen víctimas de la misión. ¿Se aprieta el puto? Ya escucho. No, no. Ya está toda el chupete ya. ¿Con la mano? No, así lo vamos a hacer. No, así lo vamos a hacer. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. no 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 no